La última imagen de Maradona antes de su muerte. Después de ser operado en la clínica Olivos, el médico Leopoldo Luque se fotografió con el pelusa. Esta es la última foto de Diego Armando Maradona junto a su médico, tras la neurocirugía. Una imagen que a la postre ha sido la última del mito argentino. ¿Qué le pasó a Diego? Diego Armando Maradona sufrió este miércoles al mediodía un paro cardíaco en la casa de Nordelta, donde estaba viviendo. Maradona estaba con su sobrino Johnny y algunos allegados cuando se descompensó antes del mediodía en su casa, lo que provocó que al menos 10 ambulancias llegaran al lugar para tratar de desanimarlo, lo que no se logró. La familia fue convocada de urgencia y su estado crítico de salud no le permitió superar dicho cuadro. La noticia de su fallecimiento fue un sacudón para todos los ámbitos. El mundo entero se hizo eco de semejante hecho. El mundo entero se hizo eco de la